Para mis amigos de la vida bohemia, esta canción Somos amigos en las cantinas, hay amigos en las calles Ahora me encuentro en un hospital, ya no tengo ni amigos, ya no tengo ni parientes Callecita de Almódena, cuantas veces yo pasé Ahora te paso hacia mi tumba, ya no tengo ni amigos, ya no tengo ni parientes Cuando yo muera, no quiero llantos ni lágrimas Solo quiero que canten los mejores cantos que cantamos en la vida bohemia Callecita de Almódena, cuantas veces yo pasé Ahora te paso hacia mi tumba, ya no tengo ni amigos, ya no tengo ni parientes Maldito vicio, maldito brago, tu ganas que yo perdí Mi pobreza, tragos, mujeres acabaron con mi vida Maldito vicio, maldita muerte Maldito vicio, maldita muerte Gracias por ver el video.